Oye, ser expulsados no significa no poder volver. ¡Claro que sí! ¡Tú cierra la boca! Te llevaré a escondidas a Springfield. ¡A Smithers! Homero, estos disfraces no engañan a nadie. Ven aquí, Smithers, y compláceme. ¡Y lo logré! ¡Alto ahí! ¡Señor Burns, es tarde y podría resfriarse! ¿Quiere mi chaqueta? A ver, calentaré mi arma para usted. ¡Excelente! Sí, no sería usted si no dijera excelente. O peor para ellos. Ahora vámonos, Smithers. Te has vuelto exigente, ¿no? Oh, está bien. Solo eso bastó. Tenía que pedirlo. Desde el día a día. ¡No! Gracias.